el día de hoy elaboraremos un fondo este avejentado con tintas distresa para esto yo utilizo estas dos tintas una es rusty high y el otro vintage fotos primero utilizo la rusty high y comienzo igual con círculos de afuera hacia adentro sobre nuestro sobre nuestra base como pueden ver esta tinta ya nos da ese tipo avejentado ahora para que se vea más viejo le pondremos un poco de agua le rociaremos esto para que se vea así manchadito que ese es un efecto que tienen las tintas distres con el agua y procederemos a rogar nuestro papel nuestro fondo y 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 lo estiraremos ya así arrugadito. Dejaremos que se seque. Ya que está seco, tomo mi tinta Vintage Photo y empiezo a hacer lo mismo. Y ya que está seco. Y ya que está seco. Y así nos quedará nuestro fondo. Vamos a pegar este pequeño duende. 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 Sobre mi base. Vamos a pegar este pequeño duende. Vamos a pegar este pequeño duende. Espero que les haya gustado. Gracias.